Música Cuando México gozaba de buena plenitud en la década de los años 70, los ferrocarriles de pasajeros seguían siendo el medio de transporte más importante a nivel nacional, pues los trenes aún comunicaban las grandes capitales con zonas industriales de gran importancia. Asimismo, la transportación de pasajeros era la base de dicho transporte. En ese mismo año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretendía construir una doble vía electrificada, considerándola un camino importante que en aquellos años significaría mucho para ferrocarriles nacionales de México. El proyecto resultó altamente apoyado en el Istmo de Tehuantepec, en el llamado ferrocarril transístmico. El proyecto surgió dentro de un plan de desarrollo ferrocarrilero planteado en la década de los 70, que tuvo como principal objetivo crear una ruta electrificada. Para cubrir este derrotero, el gobierno mexicano decidió hacer un pedido de 39 locomotoras a la empresa estadounidense General Electric, los E60C2. Al fracasar el proyecto de tren en el Istmo de Tehuantepec, el gobierno mexicano siguió buscando alternativas para que dichas locomotoras ya adquiridas comenzaran a operar. Se buscaron varios posibles trayectos. Posiblemente el más ambicioso sería una red ferroviaria que partiera de la capital mexicana hasta el norte del país, en la ciudad de Tijuana. Como una primera etapa, se decidió instalar primero una vía electrificada entre la estación Buenavista, en la ciudad de México, hasta la ciudad de Querétaro, puesto que era la que contaba con una afluencia de pasajeros considerable, además de que en todo su trayecto no habría grandes pendientes que impidieran su funcionamiento. Hasta inicios de los 80 todo iba bien, pues se puso en marcha la obra civil en un primer tramo, que para entonces, dicha vía era una de las más importantes en todo México. El proyecto se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Empresa para Estatal Ferrocarriles Nacionales de México, quienes llevarían a cabo el movimiento de la primera etapa llevada a cabo entre 1980 y 1983, ampliándolo en una segunda etapa hasta la ciudad de Guadalajara. Las locomotoras que ya habían sido adquiridas eran capaces de ser operadas con un sistema de tracción único. Los nuevos trenes fueron construidos por la empresa General Electric. Fueron conocidos como los E60C2. Un total de 39 nuevas máquinas fueron armadas a inicios de los 80 específicamente para la línea de tren electrificada. Dichas locomotoras desarrollaban 6.000 caballos de fuerza, equipadas con trucks de tres ejes, operando con una línea electrificada aérea denominada catenaria a 25 kilovatios y 60 hertz. Sin embargo, a pesar de que tanto las obras como los trenes iban a buen ritmo, pero en 1983 la Secretaría de Comunicaciones y Transporte anunció la suspensión del proyecto. Se dijo de inicio que fue por modificación del trayecto. No obstante, se sabía que la tardanza había sido evidenciada por la mala planeación que se tuvo en un inicio en la obra de electrificación. Tres años después, se reanuda la electrificación de la línea con el apoyo de la empresa francesa Sofrerail. Mientras pasaba todo este tiempo, los 39 ferrocarriles que habían sido adquiridos en un principio para el ferrocarril transístmico fueron discretamente guardados en algún depósito, asumiendo que pronto recuperarían la inversión realizada con dichos trenes. En 1987, al momento de las obras de electrificación de la doble vía en lo que era el ferrocarril México-Querétaro, surgió la iniciativa de instalar en un futuro un ferrocarril con las mismas características que los General Electric, pero de mayor velocidad y con mayor capacidad de abordaje. Sí, en 1987 surgió el primer proyecto de tren bala mexicano. Por razones económicas, dicho proyecto solo quedó en promesa, ya que se siguió con el concepto inicial para considerar utilizar las locomotoras adquiridas. No obstante, se consideró dejar la catenaria a modificación para que, en un futuro, este llegase a ser concretado. Pasaría cerca de una década para que el proyecto finalmente concluyera. Parecía, en un principio, que no sería la mejor idea. Sin embargo, la sorpresa se dio. El 14 de febrero de 1994, después de tantos años de espera, fue inaugurado el viaje regular entre la estación de Buenavista en la Ciudad de México y la estación de trenes en Santiago de Querétaro. Las 39 locomotoras General Electric E60C2 serían finalmente puestas en servicio una vez realizada dicha ceremonia. Pero a pesar de este gigante paso a la modernidad, surgieron varios inconvenientes. En sus únicos dos años de servicio, surgieron diversas causas que, entre tanto, darían por finalizado el servicio. Los trenes tenían forzosamente que ser manejados a 47 kilómetros por hora, debido a que corrían el riesgo de quemar sus motores de tracción. Se dijo además que la catenaria no fue instalada en la altura correcta, lo que también podría parecer un problema. Meses después, dos de sus locomotoras estuvieron involucradas en un fuerte accidente. El saldo, cinco personas fallecidas. Estos inconvenientes fueron catapultando el servicio de doble vía de trenes eléctricos que prestaron servicio a partir de 1994. El proyecto duró poco tiempo en servicio, resultando ser un fracaso. Además de que Ferrocarriles Nacionales de México lo consideró un servicio incosteable por su alto mantenimiento. Pese a su inestable servicio, las máquinas eléctricas siguieron operando hasta que, en 1996, se inició el proceso de privatización de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, propiedad del Estado. A partir de 1997, finalizaría como tal el servicio de pasajeros en este derrotero. Como parte de la privatización de los ferrocarriles, el gobierno mexicano otorgaría una concesión a las empresas recién creadas, Ferrovalle y Ferrocarril del Noreste, para que éstas operaran de manera regular los trenes en esta zona. Ambas empresas concordaron que las locomotoras General Electric E60C2 no serían de tal utilidad. Por ello, algunas fueron vendidas a una empresa minera estadounidense, mientras que las restantes fueron intercambiadas por otras. La catenaria que se encontraba a lo largo de la ruta no fue retirada, tras un convenio acordado entre las empresas privadas de ferrocarriles y el gobierno federal, con el propósito de rescatar en un futuro algún tipo de proyecto ferroviario que lograra reutilizar la catenaria para algún ferrocarril moderno. Pese a tal acuerdo, Ferrovalle comenzó a quitar la catenaria, argumentando interfería con la operación de sus locomotoras operadas con diésel. En unos años, se logró construir el tren suburbano de Buenavista a Cuautitlán, utilizando parte de los aparatos que surgieron en lo que anteriormente fue el tren eléctrico de ferrocarriles nacionales. Además, parte de la antigua catenaria quedó a disposición de un futuro ferrocarril con las mismas características. Hoy, junto a las vías del tren suburbano, vemos los aparatos que sostuvieron la catenaria de las locomotoras E60-C2. En 2014, con el proyecto de Tren Rápido México-Querétaro, impulsado por el gobierno del presidente Peña Nieto, y que actualmente permanece suspendido, pretendía reutilizar dichos aparatos. Hoy, algunas de las máquinas adquiridas por ferrocarriles nacionales de México en 1982, circulan en Brownsville, Texas. Pero algunas no tuvieron la misma suerte. Así es como finalmente se termina la historia de lo que una vez fue el proyecto de tren eléctrico México-Querétaro. Un fracasado episodio en la historia de los ferrocarriles nacionales de México. ¡Gracias!